Hola mis crayolitas, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Dios les bendiga a todos. Miren, les comparto otra parte del muelle de Santa Mónica. Vean qué bonito se ve de noche. El cielo como siempre con sus nubes oscuras, grises, pero súper hermosísimo. Ahora que ya va a empezar el verano, el ambiente se pone muy bonito por acá. Mucho baile, mucha gente, mucho turista. Se pone súper, súper padrísimo aquí en verano, aquí en la ciudad de Santa Mónica, California. Bueno mis crayolitas, espero les haya gustado este corto video. Ya saben que mis videos son cortitos para que no aburran y los puedan ver completitos. Besitos, chao.